El director de Atigrado aún no tiene el ok correspondiente de la liga para las habilitaciones de Ojeda, Reina y Saucedo. Los Atigrados tienen hasta las 4 de la tarde para habilitar a sus 3 jugadores. Ante estas dudas, es casi un hecho que Luis Méndez juegue desde un inicio ante la U. Estamos bien, estamos tratando de agarrar el ritmo que quiere el profe. Eso vos sabés que se dan a transcurso de los partidos y dará el ritmo que vos querés. Pero lo importante es que el plantel tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y sacar adelante todo esto. Por su parte, Mauricio Saucedo asegura que ya fue habilitado y sueña jugar el domingo. Gracias a Dios, el día de ayer ya se solucionó eso y bueno, ahora trabajamos con más ganas, más tranquilidad y con la mente puesta.